En el primer módulo se exponen los motivos de la elección de este programa y se comenta cómo se descarga, cómo se instala y los primeros procedimientos como poner en marcha el programa, cerrarlo o hacer un logotipo. GIM, que es un acrónimo de Programa de Manipulación de Imágenes del Proyecto GNU, es una aplicación que viene a colmar nuestras necesidades con respecto a la manipulación de imágenes. En principio, el usuario que requiere de este tipo de aplicaciones utiliza pequeños programas que vienen con el sistema operativo, por ejemplo el Paint en Windows, aplicaciones que en algunos casos vienen con dispositivos como escáneres o cámaras fotográficas, otros que se pueden descargar de Internet de forma gratuita, etc. Pero este tipo de programa tiene limitaciones en cuanto necesitamos hacer algo más. Y para cubrir estas necesidades, a veces, aunque no sea adecuado, hay usuarios que hacen uso de copias fraudulentas de aplicaciones profesionales, sobre todo por el elevado precio de las mismas, para un uso personal y doméstico. Pero el pirateo, aparte de la ilegalidad que supone, presenta inconvenientes. Cuando aparecen nuevas versiones de una aplicación, hay que buscar números de serie por Internet, entrar en sitios web poco seguros, etc. Es probable, igualmente, que no nos sintamos seguros al obtener de Internet aplicaciones de esta forma por el riesgo de virus, por la inseguridad de obtener programas incompletos, etc. Todos estos inconvenientes no existen con GIMP, ya que accedemos a su web y descargamos la última versión sin ningún tipo de problema. Otro inconveniente que salva GIMP es que existe versión para distintos sistemas operativos, por lo que si tenemos que cambiar de equipo por diversas cuestiones, trabajo, viaje, es casi seguro que podamos utilizar este mismo programa en el sistema operativo que tenga instalado el equipo que utilicemos. También existe la posibilidad de llevar instalado GIMP en su versión portable en una memoria USB, por lo que podemos hacer uso de él en cualquier equipo sin necesidad de instalarlo. Comencemos con el módulo 1 de este curso, con la instalación y primeros pasos.